¡Sí! ¡Ya canto el gallito! ¡Sí! ¡Jugando y aprendiendo! Y vamos a hacer un jueguito en la computadora. En el ballet se aprende a... A bailar. A saltar. A girar. Había una vez un pirata feroz. Nuestra ranita necesitamos papel. Una reacción química muy parecida a la que se produce. Esta raza, Jipembrook, es inglesa. Alias Corgi, es más fácil. Descubre cosas interesantes. Diviértete con música. Haz volar tu imaginación. Junto a Juanita y Miguelito. Ya cantó el gallito. Jugando y aprendiendo. Sábado, 9 horas, por Telemax. El canal de la familia sonorense.